Muy contentos por el resultado, por cómo el equipo ha demostrado tener mucha garra y muchas ganas de disputar el partido. En líneas generales todas han estado extraordinarias, algunas incluso más extraordinarias y tenemos que estar súper contentas con el resultado. Yo también me quedaría con cómo ha apoyado la afición, el pabellón en un día que es entre semana, que hay eventos importantes y la gente ha venido, ha apoyado desde el minuto uno hasta el final como dejándose la vida y eso pues al final te ayuda. Conseguimos dos puntos que al final tenemos que ir arañando puntos de donde sea para conseguir la salvación cuanto antes y bueno pues la alegría, imagínate, es total.